A orillas del río Magdalena, en el municipio de Salamina, donde se presenta el problema de erosión sobre la margen derecha, la Universidad del Magdalena realizó la primera visita técnica para estudiar y formular soluciones en compañía del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, COR Magdalena, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Universidad de Cartagena. La comunidad de toda esta región había esperado, pues con bastante ahínco, que se iniciara este proceso de estructuración de estudios y diseños para culminar con la materialización de las ejecuciones de obras que conlleven a la solución definitiva de la margen derecha. Sentimos muy contentos por escuchar que la Universidad de Matalena entra como un ente en la participación de la construcción de orillas de los estudios de la problemática del río. El equipo de la Alma Mater, conformado por docentes y personal especializado, realizó una aproximación a la problemática en la vía y la orilla del río, facultada a través de un convenio interadministrativo como consultora para los estudios y formulación de diseños técnicos de las obras que buscan solucionar la erosión. Bueno, básicamente aquí lo que estamos es acometiendo las primeras actividades de estudios topográficos, estudios de sueldo, patinestría, y sobre todo un estudio de marfomía del río hidráulico y hidrológico que nos permitan establecer las posibles soluciones a la problemática. Tienen el panorama completo. Esta aproximación al terreno los hace apropiarse de esta fase de la ingeniería y empezar ya a darle el conocimiento necesario y el aporte técnico para empezar a trabajar en los diseños. Con la Universidad de Magdalena, con la Universidad de Cartagena, vimos una zona bastante erosionada. También se visitó la zona del tramo de la carretera y vamos a trabajar en construir estos diseños y obras definitivas que tanto aclama la comunidad. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.